Entro con el tilo y me siento fresco Voy a tenerlo, quiero y lo merezco Lo hago por lo mío sin mirar al resto Me miran distinto, no soy como ellos Llevo una nota, pasé a la lanaza Sonando en la radio y no paré en la casa El guacho sabía lo que me gustaba Ganarme la vida cantando sin sellos Estoy gozando sin ser un camello Voy a poner un diamante en su dedo Sonar en la calle de Montevideo Supe intercampeona del mundo entero Defensa sangre a los 10 boluganos Ladro un guante blanco, dinero en su mano Tengo un ángel, me cuido un hermano Me guía el bien y aleja de lo malo Es así o no es, es así no que Soy el mismo en el estudio que cuando empecé Es así o no es, es así no que Caí en la base, doy el pase, el sandova de tres Sumando el limón y la hipollo de hermano Voy tras el oro buscando sus manos Tengo mis amigos que son como hermanos Siempre al firme acá nos dudamos Busco el joseo pa' que toco mamos Guacho atrevido nunca nos callamos Plato de flow eso es lo que cenamos Si next me la suelta se la explotamos Me piden que pare pero no le paro Voy con un flow y está infravalorado Nacimos pa' esto cada vez más caro De la cabeza siempre voy volado Ninguno sabe cuánto me he forzado Que el primer puesto yo ya lo he ganado Poseo pa' mamá el resto está guardado Primero la prueba está cotizado Salimos mami montamos todo el party Ella trae un conjunto de safari Los míos parecen salidos de Cali Tienen la cola importado a Armani Acelerado la I-Rally Me pide la clave mami con mi daddy La tengo torqueándome dentro del party Entro con el estilo y me siento fresco Voy a tenerlo, quiero, lo merezco Lo hago por los míos sin mirar al resto Me miran distinto, no soy como ellos Llevo una nota a pasear a la NASA Sonando en la radio en los paris en la casa Y hoy yo sabía lo que me gustaba Ganarme la vida cantando sin sello Sumando el limón y la hipollo de hermano Voy tras el oro buscando sus manos Tengo mis amigos que son como hermanos Siempre al firme acá nos dudamos Vos con Josebo pa' que toco mamos Guacho atrevido nunca nos callamos Plato de flow eso es lo que cenamos Si Nix me la suelta se la explotamos Es así o no es, es así no que Soy el mismo en el estudio que cuando empecé Es así o no es, es así no que Que en la base doy el pase el Sandova de tres